estoy esperando que esta cosa me disculpen es que la camarita como que está un poco rejeguita ahorita hola a todos cómo están cómo están espero que estén más excelentes que los cedros me van a disculpar si este no les he traído este su podcast yo sé algunos de ustedes están esperando eso con tamañas uñas pero hoy no quería dejar el día sin darles un mensaje del espíritu santo porque en estas épocas las personas se preocupan demasiadamente por el materialismo entonces no podemos estar este enfocándonos en esas cosas porque ya que esas ya que el materialismo realmente no no es tan importante como se nos dice verdad crecemos en un mundo todo es materialismo todo es este lo que tanto tienes tanto vales nada tienes nada vales entonces así no trabaja la cosa en el reino de los cielos entonces dice el señor ustedes pongan sus ojos pongan su mirada pongan su vista en las cosas del señor no se enfoquen en las cosas materiales que las cosas materiales vean que vienen de la tierra vienen de la materia y que es la materia la materia y nosotros también somos materia este cuerpo es materia viene de la tierra entonces llegará al polvo pero que estamos haciendo hoy que estamos haciendo el día de hoy para el reino de los cielos que estamos haciendo el día de hoy para edificarnos que estamos y edificarnos unos a los otros este que estamos haciendo el día de hoy para mantener la paz la calma en cristo la serenidad en cristo porque miren que el enemigo viene todos 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 los días y hemos hablado de esto y tenemos que estar como decir un soldado así de buckingham palace uno tiene que estar muy alerta a que el enemigo viene y viene nada más a robarte tu paz viene a robarte tu terrenito tu 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 terrenito que ya has trabajado muy duro que has renovado tu mente ha sido renovado tu mente mediante escuchar mensajes como este como el que compartimos en el podcast este entonces no es no es una cosa de una vez a la semana no es una cosa de una vez al mes esta cosa tiene que ser diaria así como barremos todos los días la casa como lavamos los trastes todos los días o los echamos a la máquina de lavar lavamos la ropa bueno no todos los días verdad pero los los que se lavan este los trastes todos los días los que mi mamá lava los pies o sea lavado a los pisos cuando éramos niñas este las cosas tienen que lavar las cosas se tienen que limpiar se tienen que estar quitándoles el polvo porque estamos en un mundo y estamos en una tierra donde acumulamos mucho polvo donde todo acumula polvo todo acumula este uso no no se va a quedar la cosa perfecta por ejemplo el cuerpo de uno tiene que estar móvil tiene que tenemos que estarnos moviendo no podemos estar acostados todo el día no podemos estar sentados todo el día no es bueno para la columna vertebral entonces este dice el señor caché de esto en el espíritu verdad dice el señor este que están haciendo entonces qué movimientos están haciendo hoy para el reino de los cielos vean que el reino de los cielos se ha acercado sea se está está a la mano esto no es broma no es juego no es doomsday no es eso de que dicen este el fin del mundo ha llegado no 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 es el reino de los cielos se ha acercado y recuerden que esto ya ya entró en proceso desde que juan el bautista empezó a predicar el reino de los cielos cuando se acuerda que hablamos sobre el libro de mateo como los rollos se fueron abiertos abriendo de las profecías tan 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 se fueron cumpliendo por medio del señor jesús entonces qué movimientos estamos haciendo nosotros verdad somos buenos para mover el dinero somos buenos para mover el bote somos buenos para mover la escoba este somos buenos para mover las manos todos los buenos para mover todo pero qué movimientos estamos haciendo para movernos en el reino de los cielos movernos al reino de los cielos gloria señor renovar la mente renovar la mente yo sé ya sé que algunos de ustedes yo creo que ya los ya los ya les ya los tengo hartos con la misma cantaleta pero esta cantaleta no es mía o sea esta cantaleta es va a seguir cantaleteando hasta que el señor jesucristo regrese a renovar todo es por eso que tenemos que estar renovando las mentes porque él dice vean que yo hago todo todo nuevo yo hago todas las cosas nuevas o sea que las cosas de antes ya ni siquiera nos vamos a acordar de ellas pero qué podemos hacer ahorita estando nosotros en un mundo corrupto en una tierra que gime gime también amados por nosotros gime por por lo que una vez fue por lo que una vez fue que nosotros caminamos en la gloria no caminamos así todos moribundos como camina los incrédulos como andan como zombies o sea caminamos en toda la gloria caminamos sobre el agua caminamos con dominio o sea y los animales esos osos como esos cosas kodiak que miran que atacan a las personas y este si las no sé si han oído sobre la historia del hombre este timothy tredwell timothy tredwell era un hombre que bueno rompió muchas rompió muchas leyes no respetaba las leyes de los parques este nacional el parque nacional este en alaska y este era un hombre que duró como 13 años estudiando documentando los osos este los grizzlies los los kodiak y este estos osos son ya miran ya hacía ya se imaginarán verdad unas cosas que con con una manotada silla decapitan a uno entonces no este hombre por la gracia y la misericordia de dios porque este hombre simplemente no no se empezó a creerse de que estos osos no le podían hacer nada duró 13 13 veranos como 13 años estudiando estos osos filmándolos y el este creo que fue como el año 2003 uno solo atacó y bueno son detalles muy muy macabros y no hasta ahí llegó él y lo peor de todo es que se llevó alguien con él y ya unos osos también que tuvieron que matar entonces cuando yo mire eso me sentí como muy conquistada en mi espíritu porque no siempre fue así una vez nosotros tuvimos dominio miren está samson ahí está david sea así leen por ejemplo de las culturas de antes los nativoamericanos hasta los niños podían este como decir dominar un oso de esos sea pero ese es el control ese es el dominio que hemos perdido en nuestro propio reino el no poder siquiera el tener que tenerle miedo a estos animales cuando nosotros antes éramos los que dominábamos ok entonces no quiero que vayan a irse a un parque nacional y vayan a cazar osos no a documentarlos como no 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 estamos hablando de estamos hablando de cada uno de ustedes no me malentiendan cada uno de ustedes tiene que dominar en su reinado a eso a eso vamos cada uno de ustedes tiene que dominar 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 se digan que la gente que tiene éxito la gente que de verdad tiene éxito con lo que hace es gente que domina no entran ahí al 50 por ciento no entran al 60 por ciento ni el 70 ni el 90 por ciento están pero metidos en todo dan todo o sea que recuerden lo que les dije del señor jesús el señor jesús se vació y creo que es algo que también dijo el hermano miles monroe que una persona se tiene que vaciar que que nos tenemos que vaciar por completo en nuestro propósito en dominar cualquier carril que el señor en donde el señor nos porque cada uno de ustedes el señor le ha dado un carril especial por eso no podemos estar mirando a este lado ni a este lado tenemos que estar en nuestro carril dominando en nuestro carril no podemos estar comparándonos con los demás no tendremos éxito no 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 triunfaremos en el reino de los cielos ni en el reino de los cielos vamos a triunfar de esa manera están mirando cómo están haciendo nuestros otros hermanos estar comparándonos con con los comparando el ministerio comparando la vida cristiana comparando la relación que una persona tiene con el señor versus otra relación que o la relación de uno no porque eso es inacción tu gloria a dios es inacción cuando uno está nada más comparando comparando comparándose uno comparando y no me importa en qué comparación entremos el punto es que es inacción porque de la comparación empieza a llegar la paralización se fijan porque está uno no pues es que esa persona ya empezó ese negocio ya ya es ya hicieron esto y pues no pues esa persona ya lo hizo y les digo una cosa nada nuevo hay debajo del sol o sea nada nuevo nada nuevo lo dijo el sabio rey salomón en eclesiastes nada nuevo no hay que ser tan arrogantes lo que porque eso es arroga es pensar en una forma arrogante donde decimos quiero ser el mejor de todos si debe si puede ser el mejor de todos pero en tu carril es que nadie va a hacer las cosas como tú nadie las va a decir como tú nadie va a poner el negocio como tú nadie va a nadie lo va a hacer como tú pero tú no puedes hacerte comparando con los demás o sea no aquí en el reino de los cielos no hay rumbo para la competencia todo es gloria para dios no es para uno la gloria es para nuestro señor cada vez que una persona da por ejemplo digo yo cuando recibes por ejemplo un complemento o un cumplido recibes por ejemplo te dan te echan flores de alguna parte te echan las flores eso es para que tú glorifiques al señor eso es para que tú lo glorifiques la gracia que él te da para hacer algo la gracia que la sabiduría que él te da el entendimiento que él te da si te ha dado una plataforma si te ha dado un negocio si te ha dado un trabajo pero wow que estás que te está yendo súper bien este que va viento en popa verdad o sea todo eso es para la gloria de dios por eso recuerdan recuerdan lo que sucedió con ananías y zafira que le dijo este hombre verdad ananías él y su esposa ayúdame espíritu santo ayúdame espíritu santo vendieron vendieron la propiedad pero se quedaron parte del precio de la propiedad entonces ananías le trajo el dinero a pedro y pedro le dijo ananías porque ha puesto satanás y me la sé más en inglés porque ha puesto satanás esto en tu corazón de echarle mentiras al espíritu santo y la cosa es que hay ananías cayó muerto se dio el espíritu pero después vino su esposa zafira como a las tres horas de que lo habían a él sepultado este dice los hombres jóvenes lo habían venido a sepultar a ananías y luego llega a zafira y la oportunidad para confesar se le da a zafira la esposa de ananías pedro le pregunta este fue el precio exacto de la de lo vendieron a este precio exacto o sea es esto todo la cantidad y ella dijo puesto que ella había conspirado con su esposo para no solamente echar mentiras al espíritu santo sino robarle al señor y robarle al pueblo del señor ok entonces ella dijo sí se le dio la oportunidad no confesó la verdad y ella también perdió la vida miren que sea una lección muy importante para ustedes esto primeramente no le pueden echar mentiras al señor el señor lo mira todo pero segundo todo le pertenece a él esta idea de que nosotros somos dueños de las cosas es verdad que dios formó la tierra y formó todo lo que hay en la tierra y luego formó al hombre de la tierra y colocó al hombre dentro de la tierra para dominar la tierra para cuidar de la tierra que para cultivar la tierra es verdad somos mayordomos de esta tierra no la hemos cuidado muy bien que digamos verdad este y ahí es muy claramente el señor también la ira de señores por los que están destruyendo la tierra gloria a dios entonces por eso les digo no hay personas que se van demasiado lejos idolatrando la tierra y son las personas las que abrazan los árboles y se vuelven demasiadamente farisaicos con con hasta las cosas de la tierra y pero ahí hay también hay hipocresía por cierto no mucha gente les gusta apuntar el dedo y decir pues estás destruyendo la tierra pero hay otras cosas que ellos hacen donde también eso por ejemplo ponerse ropa que está hecha a la borde de los niños o sea a eso a eso vamos o sea no tengan mucho cuidado con la gente que nada más los está señalando apuntando porque hay esqueletos en el clóset de ellos también pero aquí el mensaje es no quieran adueñarse de lo que no es suyo el señor les ha dado porque el señor es es amoroso es misericordioso él da y él quita hub lo dijo hub siendo este hombre tan extremadamente rico lo reconoció al perder a sus hijos al perder su ganado al perder todo lo que en un día satanás le quitó o sea hub reconoció dios ha dado dios ha quitado nosotros amados tenemos que vivir en el mismo en la misma este a la misma fe esto es muy bonito porque cuando vives en esa fe de que dios da y dios quita dios también restaura que dios dios restaura todo y no lo restaura a no te lo no nada más te lo adoptea te lo tripletea siete veces a gloria a dios pero por eso no podemos estarnos aferrando que son dos mensajes que movimientos están haciendo para el reino de los cielos hay que pensar en los movimientos que podemos empezar a hacer para el año 2022 el reino de los cielos no longer o sea no no seguir viviendo en este mundo empiecen a vivir en el reino de los cielos todos los días todos los días se puede empezar a vivir en el reino de los cielos y número 2 todo lo que está en la tierra le pertenece al señor todo lo que está en la tierra le pertenece al señor somos mayordomos pero todo le pertenece al dueño y es hermoso porque así no no nos gana la avaricia y no nos gana estamos aferrando a las cosas materiales es decir puedo dejarlo ir puedo dejarlo ir a gloria a dios salomón la oración que donde el rey salomón le dijo al señor extiende abre mis manos o sea la generosidad para dar para dar para dar ya les dije se da de muchas maneras se da de muchas maneras pero no podemos aferrarnos a lo que no es nuestro nuestros cuerpos no son nuestros son prestados son vehículos son vasos son odres queremos ser odres de honra no de deshonra y también es por eso que este mensaje es muy especial durante la época navideña que ya mañana es la noche buena gloria a dios este es muy importante porque mucha gente se está preocupando por por la comida por 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 este por ya da mucha gente le está con la estuda con esto de la gula verdad durante las épocas navideñas y y también este las borracheras y pues todo todo lo que aflige y todo lo que preocupa las inquietudes del del incrédulo que no sean las suyas reconozcan ustedes que este día es el día que el señor jehová hecho para ustedes para cada uno de ustedes individualmente para que anden en él anden en él de norte oeste esta su gloria a dios el la tierra es nuestra para que pelearnos por un pedacito de terreno por un pedacito de algo material que de todas formas recuerdo cuando murió mi abuelita dice que encontraron dice que encontraron muchas cajas y y si recuerdo esto cuando yo era niña mi abuelita tenía este como una una bañera una tina llena de cajas y yo desde niña yo no sé no niña se pregunto pues donde se baña mi nana o sea entonces ya cuando ella murió sacaron cajas y cajas y cajas y cajas y todo se fue pues muchas cosas se fueron a la basura viéndose la persona la mayordoma de los recuerdos los recuerdos también se fueron se fijan y recuerdo que mi mamá me dijo que le había preguntado a mi nana un día pues porque que que tanto guarden esas cajas que tanto conservan esas cajas y ella decía recuerdos mi hija y mi mamá le preguntaba recuerdos de que y así ayer y me acuerdo que sea una lección para ustedes y para mí no ya hablamos sobre las 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 rosas muertas no conserven las cosas muertas y hay cosas que ustedes ahorita están aferrando a ellas déjenlas ir y no solamente son cosas materiales sino que también son cosas que hay fantasmas en ustedes en sus mentes hay hay recuerdos que son ya fantasmas ya ya son fantasmas de la ópera que ya que ya saquen lo saquen lo saquen lo saquen lo dice el señor uy gloria a dios últimamente el señor me ha estado diciendo me puso a limpiar mi recámara a sacar el guardarropa y este tengo que organizar unos papeles que se han ido acumulando durante algunos años gloria a dios se fijan se fijan o sea todos tenemos que hacer nuestra parte entonces me está diciendo el señor cada rato que estoy limpiando ayer me levanté hice no moví cajas moví cosas del guardarropa moví tantas cosas ahora tengo ahí también este un pilar de cosas que necesito deshacerme de todo eso o regalarlo y está diciendo el señor deshazte de estas cosas porque nuevas maravillosas cosas vienen nuevas y maravillosas cosas vienen deshazte de esto lo que sirve y regálaselo a alguien que lo pueda usar o me ha estado hablando muy claramente o sea veo como por ejemplo cosas que tengo conservadas así que no estoy usando y me dice el señor si las vas a usar quédatelas pero si no las vas a usar regálalas antes de que nadie pueda usarlas ni te vas a se van a quedar como el perro de las dos tortas ni tú la vas a poder usar ni la persona va a poder ser bendecida por medio de esa cosita así que regálala porque es pecado quedarte algo que y esto es algo que el señor nos nos va enseñando porque uno quiere acaso no es cierto que uno quiere estarse aferrando a todo pero es que en el reino de los cielos todo es common wealth todo es wealth sabe como les digo o sea todo se comparte nadie está en competencia todos estamos compartiendo apoyándonos todos están en sus carriles individuales y todos son ganadores y todos son líderes no son seguidores no son esclavos no son por dioseros en el reino de los cielos hay o gloria de los amados tenemos que estar empezando desde desde este día la madrina espiritual les está diciendo y se lo está aplicando ella también no crean que yo voy a decir la cosa y no la voy a hacer porque hay señor pues el señor los ojos del señor están mirando y los oídos del señor están oyendo entonces uno tiene que ser obediente al padre de las luces el reino es de él el poder es de él la gloria es de él y uno tiene que seguir como esos ángeles querubines en ese quien que se mueven cuando el espíritu se mueve y no se mueven de ahí hasta que el espíritu se mueve y al que no le guste como hable que ya saben ya saben ya saben se pueden retirar porque aquí tenemos que entrarle al fuego el el reino de dios no se trata de palabras se trata de poder acción quién es el verbo jesucristo rey entonces uno también tiene que convertirse en acción en la palabra gloria a dios porque uno es hecho la imagen y semejanza del rey de reyes gloria a dios a eso se supone que el espíritu santo viene a no no se supone a eso viene el espíritu santo a transformarnos renovando la mente gloria a dios gloria a dios entonces todos los días desde hoy en adelante este día ese es el mensaje que le está cayendo uy que la gloria caiga sobre ustedes en este momento amados desde este momento en adelante empiecen uy quiero que nada más se visualicen entrando gloria por los las puertas los puertas esas puertas que llevan al reino de los cielos vean centrando ya vean centrando entrando vamos entrando y vamos a empezar de hoy en adelante a vivir en el reino no importa cómo se vea el mundo natural no importa cómo se vea la circunstancia ahorita en su vida personal están entrando en este momento al reino de los cielos dice el señor empiecen a moverse hacia adelante así como dijo josué van a cruzar este cordán van a tomar jerico gloria a dios uno también está entrando está entrando pero recuerden que hemos hablado de esto el reino de los cielos está en nosotros ok hasta que llegue hasta que llegue el señor jesucristo que él como les digo hace todas las cosas nuevas uno tiene que estar viviendo todos los días como que él ya está aquí gloria a dios uno ya está entre uno ya entró al reino de los cielos esa novela de la que se llama el progreso el camino del peregrino de paul bunyan habla sobre eso habla sobre 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 este rey verdad que tiene este reino eso no es una cosa va y y la cosa es que es muy la palabra de dios es muy clara nosotros no pertenecemos a este mundo hay gente que se toma esa cosa muy muy metafóricamente no realmente no pertenecemos a este mundo por eso tenemos que renovar las mentes y ser más como los niños la mente tiene que llegar a ser más como la mente de un niño tienen que creer lo que están leyendo pídale al señor esa humildad porque hay cierta arrogancia en un adulto donde dices no eso es una metáfora hay cosas en la santa palabra de dios que si son metáforas si son son simbólicas pero hay cosas como le estaba diciendo alguien ayer hay cosas que simplemente no lo son no lo son se supone que así debes estar viviendo se acuerdan que hablamos sobre que no deben de preocuparse por nada de los miren los vidrios del campo miren las flores miren como ni el sabio rey salomón en todo su belleza y su esplendor es en su gloria se vistió como una de estas entonces eso es para que se lo tomen muy en serio gloria a dios la fe estar en expectativa entonces de hoy en adelante caminemos sabiendo que somos somos realeza divina no somos algo menos que eso gloria a dios caminen este día el día que llegue de mañana cuando dios y dios nos permite abrir estos ojos y mirar un nuevo día y entrar cada día es un evento saben es más les pongo vamos a hacer esto si ustedes quieren junto conmigo porque porque este manera que va a entrar un año nuevo esto 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 es más efectivo cuando se hace durante cuando va a entrar el año nuevo yo ya lo hice hace como unas dos semanas el señor estuve afuera y estaba oscuro todavía estaba por amanecer y salí para afuera y todavía no soñan los ruidos ni nada de los carros y de la gente verdad que se va levantando para sus trabajos y hoy en mi espíritu el día el amanecer el alba cuando la aurora verdad es la primeros destellos los rayos del sol empiezan a salir así es un es un nacer de nuevo es un renacer es un renacimiento es un cumplimiento de la promesa del señor cuando ustedes gloria a dios con ustedes miran que el sol está saliendo por la mañana y ustedes a uno de ustedes que viven así en lugares así en este los high rises verdad donde pueden mirar desde muy en alto cuando está saliendo el sol vean vean estén presentes para ese evento veanlo muy pocas personas reconocen lo importante que esto es porque pues no no realmente son muy pocas amaneceres que vemos en en esta vida y atardeceres pero si pueden ustedes mirar cuando el sol está saliendo vean que no es cualquier cosa que está sucediendo es un renacimiento es un y también es un es una renovación como decir cuando estás mirando que el señor dijo las estaciones este que en el libro de génesis verdad donde dice que que este los las estaciones se irían para como señales este me las en inglés este for signs verdad y cuando estás mirando que el sol está saliendo estás mirando una una decir una renovación esa palabra sea otro día ha llegado y la palabra del señor otro día se ha cumplido están mirando una profecía que se está cumpliendo gloria a dios es la palabra del señor vea que tan en serio es la palabra del señor cada día parece que se repite lo que no se repite cada día no se repite uno viviendo siempre uno en esa prisión mental parece que el día se repite pero el día no se repite jamás los días son como los copos de nieve han visto ustedes yo nunca he visto la nieve quiero quiero mirar la nieve antes de irme de estar de este mundo este aunque dios me lo conceda muy pronto mirar la nieve nunca 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 he visto la nieve y siempre desde que leí sobre william bensley el hombre que descubrió los copos de nieve creo que los estudió este a mi mamá y a mí nos fascinan los copos de nieve y es que porque habla de la individualidad de cada uno de la la gloria del señor en tan solo un copo de nieve gloria a dios y como dice la palabra de dios los tesoros en la nieve si porque el señor pondría cosas tan maravillosas en los copos de nieve que para nosotros los copos de nieve son cualquier cositas un algo que se va se va a derretir se va a derretir nada más y se va a ir se desvanece y delante de los ojos de uno se desvanece en verdad bueno según lo que ha visto en las movies porque yo no lo he visto personalmente todavía anyway y este pero pero está diciendo el señor todo esto está para que ustedes lo disfruten por la cosa es que están viviendo en las prisiones de sus mentes y no reconocen todo lo maravilloso que yo tengo para ustedes lo que yo he hecho para ustedes es para ustedes so empiecen a vivir vean el alma vean el amanecer y amanezcan junto con el amanecer me explico o sea amanezcan junto con el amanecer y entren al reino de los cielos hoy mismo nadie los detiene más que sus mentes y el enemigo ya sabemos ya no estamos ignorantes de las artimañas del enemigo de las maquinaciones del enemigo vamos a estar alertas porque lo único que nos detiene si no es el enemigo es uno mismo lleven al señor los que se sienten que ahorita están en pecado en condenación el espíritu de la condenación no viene del señor lleven sus pecados al señor desciéndanlos miren así como los niños cuando era era niña mi mamá en este mi mamá este nos traía muchos juguetitos y me acuerdo que ella trabajaba en un mcdonald's me acuerdo y este y nos traía juguetitos de todas las temporadas de todos los juguetitos que sacaba el mcdonald's en esos en ese entonces y teníamos una caja como yo creo como que bastante bastante más creo que como así del alto de estatura entonces recuerdo que hay como nos emocionábamos cuando enviamos toda la caja de juguetes así hay no éramos tan felices jugando con nuestros juguetitos del mcdonald's y así es saquen esa caja que tienen saquen esa caja sáquenla no están engañando a nadie y sáquenla delante del señor y díganle ok señor tengo mucho mucho tengo todo esto que necesito ayuda yo quiero entrar al reino de los cielos pero tengo que dompear todo todos estos pecados frente a ti señor no traten ustedes de limpiarse solitos mucha gente y especialmente esto en la religión cuando éramos testigos esto era algo que también hasta cierta forma se nos inculcó que nosotros teníamos que que limpiarnos que o sea entonces qué trabajo le dejas al espíritu santo qué trabajo le dejas al señor cuando tú quieres limpiarte cuando tú quieres ir con tus con tu con tu justicia injusta o sea recuerden y recuerden que nuestra justicia son trapos de inmundicia por más limpios que nosotros pensamos que estamos como las mamás a veces que dicen verdad a ver lávate las manos lávate las manos a ver y luego acá atrás de las orejas y uno no se lava las orejas detrás de las orejas verdad o no se lava bien uno de verdad este las las uñas y todo eso a ver las manos pues está así como la de la blancanieves verdad cuando les dice que les prepara la cena pero les dice tienen que la verse las manos antes y están todos ahí lavándose las manos pero hay unos que se lavan las manos nada más por encimita o sea los enanitos entonces dice el señor no 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 lávense bien esas manos verdad dice la religión no dice el señor no ven a mí que yo te lavaré yo te lavaré acaso no lavo los pies de sus apóstoles gloria a dios la sangre de cristo es la vida de cristo nuestra vida la tenemos que dar a cambio el ello su vida a cambio de la vida de los pecados nuestros nosotros damos entregamos nuestra vida pecaminosa al señor para que él nos dé una nueva vida gloria a dios en él en el padre en el hijo en el espíritu santo y la cosa es que la religión te dice tienes que limpiarte antes de venir a nosotros no señor no tienes que limpiarte porque ahí tienen sus medidas verdad a ver a ver aquí esta persona se limpió acá se limpió allá ve las manos a ver atrás de las orejas a ver no 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 dice señor no vengan a mí todo el que esté cansado harto pero agobiado cargado vengan a mí que yo no los voy a yo no los voy a mandar de regreso de donde vinieron allá ustedes si quieren regresar pero no hay nada bueno allá no hay nada bueno vengan a mí entren al reino de los cielos dejen ir todo lo de atrás no se queden como la esposa de lot no miren atrás no se conviertan en pilares de sal que no le van a hacer de uso a nadie mucho menos al señor en el reino de los cielos queremos ser soldados que el señor pueda usar pero tenemos que ser entrenados renovados restaurados algunos de ustedes andamos andamos cojeando todavía por mucho dolor que nos causaron especialmente narcisista un soldado cojo o un soldado manco no es de mucho uso en el reino ni siquiera aquí en la tierra vean ustedes hasta los les les dan un discharge o sea los mandan de regreso a su casa no amados no el reino de los cielos se ha acercado está aquí está la mano la gloria del señor está aquí en la tierra ya gloria a dios gracias señor la gloria de nuestro padre celestial ha llegado gloria al señor aleluya o aleluya gloria al señor que caiga la gloria sobre cada uno de ustedes gloria a dios gloria a dios como oro como baños de oro gloria al señor gracias señor gracias espíritu santo sí gloria a dios aleluya aleluya amados y quiero que en este momento nada más alcen las manos alcen las manos y glorifiquen den gloria al padre den gloria al espíritu santo den gloria al señor jesucristo aleluya aleluya gloria señor alabado sea jehová 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 vean vean qué tan fácil es alabar al señor nada más aquí estamos alabando al señor alabado sea jehová de los ejércitos alabado sea el señor jesús gloria a dios gracias espíritu santo o gloria a dios alzar las manos lo más alto hasta que ya miren así como moisés alzar así los brazos gloria a dios gloria a dios los que se quieran poner de rodillas en este momento gloria a dios y señor todos vengan a mí en este momento la gloria ha llegado aleluya aleluya gloria gloria gracias espíritu santo alabado padre gracias padre por esta revelación espíritu santo precioso gracias por esta revelación rey jesucristo estamos tan hay señor no hay palabras señor jesús no hay palabras señor gloria a dios te amamos te amamos enséñanos amar a nuestro enemigo enséñanos amar a nuestro prójimo gloria a dios alabado sea jehová de los ejércitos altísimo yahweh aleluya 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 gloria a dios alabado 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 es que no hay ese nombre se fijan si van al libro de hechos gloria a dios gracias señor gracias señor si van al libro si van al libro de hechos capítulo capítulo 4 cuando pedro y juan este le dieron al señor le dieron al señor al pobre cojito que estaba frente al portón bello vean que si ustedes van quiero que subrayen cuántas veces lo ven aquí lo tengo cuántas veces cuántas veces dice la palabra de dios cuántas veces él está muy claro cuál es el conflicto aquí de porque les dije todo el reino todo el reino gloria al señor capítulo hechos capítulo 4 no me equivoco gracias señor capítulo 3 si ustedes aquí en el nombre de jesucristo por cuál nombre han hecho todo esto la les preguntan los los que los persiguen verdad a pedro y a juan este por cuando me han sanado por medio de qué nombre han sanado a este hombre o sea el nombre el nombre por medio de jesucristo dice el nombre no hay otro nombre dice pedro en el nombre en el nombre en el nombre es el enemigo por qué creen que el enemigo trae el nombre de jesús pero como si fuera que dios que dios nos perdone porque nosotros también así utilizamos en nuestra ignorancia al nombre del señor no que es que es el nombre que salva es el nombre que sana es el nombre que está por sobre todo nombre es el nombre que el señor el señor dio gloria a dios que le dijo a josé le pondrás jesús gloria a dios aleluya el nombre ustedes ya no llevan ustedes ya no llevan solamente su nombre yo no solamente me llamo gris gloria a dios ustedes no solamente ya llevan su nombre sino es que llevan el nombre de nombres encima de ese nombre suyo habrán llevaba ese nombre gloria a dios cuando dice el señor yo soy el dios ser verdad que le dice a jacob yo soy el dios de tu padre o sea gloria a dios yo soy el dios de abran yo soy el dios de jacob el nombre el nombre tiene que ver mucho el dios de abran es el dios de abran es el dios nuestro no somos justos mediante abran como piensan verdad algunas religiones somos justos mediante cristo ese nombre que el enemigo odia odia pero que al mismo tiempo no puede negar reverencia hacia ese nombre gloria a dios amados entonces uno uno no puede estar viviendo uno tiene que pedir ay señor revela revela la identidad de cada individuo que escucha de cada miembro de la familia real que aún no sabe que es realeza divina señor abre abre sus oídos abre sus oídos ten misericordia de ellos abre sus oídos abre sus oídos señor abre los ojos del hombre espiritual gloria al señor para que todo sea para ti señor toda la honra toda la gloria todo el poder aleluya sea para ti señor todo sea para ti señor puesto que todo te pertenece a ti señor ayúdanos señor ayúdanos a vernos como tú nos miras y ayúdanos a ver a los al prójimo como tú lo miras y ayúdanos a ver a nuestros enemigos como tú los miras señor gloria a dios a las personas que nos han perseguido que han hablado mal de nosotros que nos han hecho malas jugadas que nos han utilizado que nos han lastimado que nos han abusado señor ayúdanos a ver a esas personas como tú las miras gracias señor por tu gran misericordia no estuviéramos aquí sino es por tu gran misericordia tu gracia tu amor tu paciencia tu paz gloria gloria señor gracias espíritu santo dejen de caminar en las tinieblas en los cementerios del mundo ustedes ya no son muertos ya no son muertos sálganse de ella dice el señor sálganse de ella dice el señor mi pueblo sálgase de ella ustedes empiecen a entrar al reino de los cielos que esto no es los noventas esto no es al principio de los dos miles estamos a punto de entrar al veinte al año veinte veintidós y vamos a entrar con la frente muy en alto siendo realeza divina caminando bajo el nombre de jesucristo rey en cristo rey quien él está en el padre el padre está en él uno está en cristo rey él quien lo dio todo por nosotros es por eso que uno no se enfoca en las cosas materiales porque todo le pertenece al rey todo todito todito le pertenece al rey nada de lo que tenemos nos pertenece realmente a nosotros ni a nosotros nos pertenecemos a nosotros somos de cristo y así nos gusta poco no así nos gusta ser del nombre de la autoridad más potente la potencia más poderosa de todos los tiempos gloria de dios de todo el universo no estamos solos el que quiera caminar en el que quiera estar caminando en el temor el temor no es del señor pero el amor el amor es lo que nos realmente nos va a empoderar el amor empodera por eso el señor pudo hacer lo que él hizo en esa cruz por amor por eso el padre pudo hacer lo que él hizo mediante el señor jesucristo porque el padre se desprendió de su hijo unigénito tanto amó dios al mundo por amor y no es amor de ese de que que hemos aprendido en este mundo en este mundo eh tinieblas es un amor que solamente el espíritu santo revela gloria del señor pidamos al espíritu santo que nos revele ese amor porque dice el señor así los van a reconocer así van a saber que ustedes son míos así ustedes así ellos van a saber los incrédulos del mundo va a saber que ustedes son míos que ustedes son mi pueblo mi gente discípulos míos el amor ah pero todos los días gloria a dios todos los días estar estar aprendiendo de él aprendiendo de él caminen entren al reino de los cielos renovar sus mentes todos los días en cristo rey amados y recuerden todo le pertenece a él todo le pertenece a él hasta nosotros amados espero que este mensaje los bendiga se encuentre en salud excelente vean que aunque la circunstancia pinte otra cosa el mundo natural pinte otra cosa ustedes digan yo soy sano en cristo rey yo soy fuerte en cristo rey yo todo lo puedo en cristo rey lo pueden el enemigo es quien quiere entrar a sus mentes y quiere convencerlos de que no es así pero yo les digo que se ha consumado gloria al señor los quiero muchísimo amados esperen un podcast pronto mientras tanto mediten en estas palabras y recuerden que el reino de los cielos ya está aquí y la gloria del señor abunda en esta tierra también amados pidan la gloria pidan la sabiduría pidan la fuerza pidan la gracia pidan la paciencia pidan y se les dará pidan y recibirán toquen y se les abrirá gloria al señor eso es great sumadena espiritual y hasta la próxima los quiero muchísimo con el amor de cristo jesús shalom shalom shalom